Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Naturismo, nutrición, herbolaria, todo lo que necesitamos saber para mantenernos sanos, para seguir reteniendo amor a la vida. Sí, cuando te sientes bien, dices, ¿qué estoy haciendo? No, yo les contesto. Margarita, naturalmente. Mi Margarita Chula, ¿cómo estás? Buenos días, Janet. Estoy muy bien. Contenta de tener la posibilidad de estar en este espacio nuevamente y hoy con un tema muy importante, porque muchas personas sufren de problemas de colesterol elevado, de arterias obstruidas, con todas las severas consecuencias que esto tiene para la salud. Y lo más común es que se van directito a las fórmulas químicas que se sabe muy bien, están documentados muchos efectos secundarios que tiene tratar este problema con sustancias químicas, cuando en la naturaleza tenemos alternativas muy valiosas que son las que hoy voy a compartir con ustedes. Fíjense, en primer lugar, le hablo de este elixir, y me encanta llamarle así, porque no solo tiene el beneficio de regular colesterol y triglicéridos y limpiar nuestras arterias, sino que cuando lo ingerimos vamos a mejorar la digestión, vamos a tener energía, a tener un mejor día en todos los sentidos, mejor circulación, sistema inmune más fuerte. Y es muy facilito, usted lo va a preparar en casa. Yo les recomiendo que lo tome todas las mañanas, de preferencia en ayunas, pero si no a la hora que usted pueda. Y es un vaso de agua tibia, el jugo de un limón, media cucharadita de miel de agave o de abeja, de la que usted guste, pero que sea miel natural, una cuarta parte de cucharadita de canela y otra cantidad igual de cúrcuma en polvo, canela en polvo y cúrcuma en polvo, un cuarto de cucharadita de cada uno, y una pizca de pimienta negra. Mezcla todos estos ingredientes en ese vasito con agua tibia y se lo toma a sorbitos. Verá qué bien le va a caer, qué bien se va a sentir, cómo va. Usted no lo va a ver directamente en el momento, pero va a ver mejoría porque va limpiando sus arterias de depósitos de grasa y colesterol y además equilibrándolo en la sangre también. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Es indispensable que nos apoyemos en las fórmulas de herbolaria. La herbolaria cuenta con plantas maravillosas para estos padecimientos que funcionan tan bien y como siempre con la herbolaria sin efectos secundarios. Aquí va a entrar la hierba del sapo y como con esta situación de colesterol hay que trabajar el hígado porque el hígado es el que hace este trabajo de regular los niveles de colesterol que sean los correctos. Entonces, vamos a tomar hierba del sapo, hepatónic y cardomariano, 20 gotitas de cada una. Fíjese bien, usted pone medio vaso de agua y ahí le agrega 20 gotitas de hierba del sapo, 20 gotitas más de hepatónic y 20 gotitas de cardomariano. Todo esto lo mezcla y se lo toma con dos cápsulas de lecitina de soya antes de cada alimento. Este conjunto de cuatro fórmulas ayuda precisamente a que nuestro hígado haga su función correctamente regulando colesterol y triglicéridos y además que las arterias puedan ir eliminando la hierba del sapo junto con la lecitina ayuda a emulsificar esto, es decir, remover, desdoblar el colesterol, tanto el que está depositado en las arterias de ese exceso de capa como el que está en exceso en la sangre. El colesterol juega funciones muy importantes en nuestra salud y es indispensable, lo requerimos para muchos procesos de nuestro metabolismo, pero es el exceso el que ocasiona problemas y entonces las fórmulas que yo aquí le estoy recomendando es justo para eliminar estos excesos. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Como siempre les digo, la alimentación es central. Si usted no cambia hábitos de alimentación, la mejoría va a ser muy limitada, no vamos a llegar a corregir el fondo del problema porque en la alimentación tenemos que eliminar mucho el consumo de productos de origen animal, que es donde se encuentra el colesterol, el colesterol se encuentra exclusivamente en los productos de origen animal, nosotros mismos como animales producimos nuestro propio colesterol, pero es el exceso ya que ingerimos en otro todo tipo de alimentos animales que ya hace que este exceso nos ocasione los problemas de salud. Entonces, bájele a su consumo de productos de origen animal, yo le diría 10% de productos de origen animal y 90% de productos de origen vegetal, sobre todo, todo tipo de verduras, de leguminosas, de cereales. Si usted no sabe a veces qué comer cuando yo le digo esto, para eso está mi libro de nutrición vegetariana que además las primeras casi 200 páginas yo le guío, le llevo de la mano explicándole todo lo esencial que necesita saber de la nutrición. Muy fácil. Bueno, además de cuidar la alimentación y los otros puntos que ya le indiqué, hay que hacer ejercicio. Si usted tiene una vida muy sedentaria, pues eso también es un patrón que nos lleva a tener exceso de colesterol y no solo eso, todo tipo de problemas de salud, si no se mueve, si está sentado todo el día, si no hace ejercicio, si no hace respiraciones profundas al hacer este tipo de ejercicio y luego trabaje mucho con su estrés. Bien. El estrés también influye en que los niveles de colesterol sean más elevados de lo normal. Así es. Simplemente porque es una respuesta de nuestro metabolismo al estrés. Entonces, para ayudarse en este proceso está la pasiflora, están las flores de Bach, la meditación, la yoga, las respiraciones que acabo de mencionar, el ejercicio mismo que nos va a ayudar a liberarnos del estrés que, bueno, hay días que todos tenemos en que todo parece que nos está saliendo al revés y son más duros unos que otros, pero aún así nuestro trabajo es estar en la mayor armonía posible. Y entonces, pues, todos entendemos eso muy bien porque quién me puede decir que no tiene un día de esos. Hoy para mí fue un día de esos. Y bueno, ha sido un día de estos ya como unos dos, tres días. Y aquí estoy trabajando en todo esto para salir adelante. Bien, pues yo los invito. Con todos esos consejos que les doy. Perdón, Margarita, que te interrumpa, pero necesito hacer mi corte comercial para hablarles a todos ustedes de cómo tener acceso a toda la línea de productos Margarita Naturalmente. Recuerden la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com Desde allí, vayan a donde dice productos, le dan clic y aparece la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Pueden hacer su pedido desde la propia página o bien desde los teléfonos que les voy a mencionar. 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 5555-5555-1417-85. 5555-1417-85. Y 5555-25-8741. 5555-25-8741. También podemos hacer el pedido, hacer comentarios, consultas incluso telefónicas que ustedes dicen, ay, tengo tal pregunta. Escríbanle en el WhatsApp 777-142-9984. 777-142-9984. Recuerden que los pedidos de Margarita llegan a cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana. Yo les diría, a cualquier parte del mundo. Siempre muy contenta de que las personas que nos ven en todas partes y que hacen pedidos llegan sus productos. Y para mí es un gusto compartirles la experiencia de Margarita Naturalmente. Y ustedes también pueden sumarse a la fuerza de ventas de productos de Margarita. Llamando a estos teléfonos, les dan toda la información. Inicien su propio negocio con Margarita Naturalmente. Y les quiero decir que los libros de Margarita y sus productos también están a la venta, por supuesto, en sus centros naturistas, donde también hay una serie de servicios de los cuales les voy a hablar en un momento. Por lo pronto, les doy las direcciones aquí en la Ciudad de México, Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono, 5517-4185-93. Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono, 5591-36247. Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús, Álvaro Obregón. Teléfono, 5552-08-3378. Centro Naturista, Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, en la Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús, El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono, 5555-11-6499. Aquí encontramos, en estos centros naturistas, que abren de lunes a domingo, el mejor servicio, por supuesto, las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser presenciales, o a distancia. También encontramos biomagnetismo, acupuntura, constelaciones familiares, masajes, tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, Margarita, hidroterapia de colon. Por supuesto, limpiando el colon, es el primer paso, para establecer un microbioma saludable, y a partir de ahí, regenerar y recuperar nuestra salud. Pide informes de esta tan valiosa terapia. Y en Guadalajara, ¿en dónde estás, Margarita? En el Mercado Corona, de la planta baja, subiendo por la escalera de concreto, ahí del lado izquierdo, nos encuentra, teléfono 33-36-14-29-12. Y recuerde que en la Ciudad de México, nos encuentra también, en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgente. Se nos acaba el tiempo, Margarita, tus consideraciones finales breves. Mire, el tratamiento todo, que le acabo de recomendar, por lo menos un mes, lo ideal tres meses, para que obtenga resultados totales, y verá cuántos beneficios, porque cuando trabajamos algo en la naturaleza, en nuestro organismo, nunca hay un resultado unilateral. Siempre hay un resultado, un beneficio enorme, que se va a extender a muchas facetas de su salud. Dígalo, no hay efectos secundarios, no hay riesgo para nadie, y para todos, les va a hacer mucho bien. Hasta la próxima, Margarita. Cuídense mucho, y mucha salud para todos. Besos cariñosos para ti. Continuamos después de esta pausa, en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este, en Radioformula.mx.